Música Había en un pueblo bonito, del estado michoacano Que era guaro en mi pueblito, para ser el más exacto Mi madre me dio la vida, hoy me crié con mis hermanos Mi padre trabajó duro, es oficio me ha enseñado La vida no ha sido fácil, bien duro que me ha golpeado He tenido altas y bajas, pero jamás me he rajado Música Coringuero con orgullo, lo grito a los cuatro vientos Arriba de mi chapeada, ando pero bien contento Disfrutando con los cuates, mis amigos coringueros Música Me gusta tomas cerveza, tequila mezcal y vino Y les tomo del que sea, del corrientito del fino Si vieran como disfruto, compartir con los amigos Música Yo me paseo bien a gusto, en la ciudad de los vientos Arriba de mi chapeada, ay la traigo presumiendo La traigo bien arreglada, porque soy fiel foringuero Música Admiración de mi padre Música Cuando lo veía en su forma, al lado de él, al volante Música A manejar me enseñó, y él me hizo ser foringuero Música De purito corazón Música Música A mi México querido, conozco de norte a sur Porque desde muy chiquillo, he andado hasta Veracruz Música De Yucatán a Tijuana, yo viajaba en autobús Música Me dicen el indomable, porque no me quedo quieto Soy un potro que relinchas, cuando me pongo contento Me gusta ser buen amigo, y soy fiel hasta los huesos Música La vida pronto se acaba, y por eso hay que gozarla Música Si la muerte me llegara, acá en las tierras extrañas Que me lleven a mi patria, arriba de mi chapeada Música Me despido policiando, en calles caminos reales Ese motor va sonando, y esta vida no se acabe Con orgullo michoacano, yo soy Gilberto González ¡Si señor!